¡Alufía! ¡Santa! ¡Alufía! Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Para si eres muy grande? ¡Esta es mi vida! Sobre el mar plástico, la luna brilla, el viento prosperó, la mar tranquila. ¡Navega rápida, maquilla mía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Navega rápida, maquilla mía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía!